Hola que tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este martes siguen las lluvias está lloviendo sobre la república dominicana miren ustedes la imagen satelital recuérdese que esta imagen es visible permite ver muchas cosas sobre todo el comportamiento de la nubosidad se puede ver la parte de los océanos no se distinguen bien las nubes los desarrollo convectivo pero lo muestran muchas cosas para aquellos que sabemos analizar un poco las imágenes satelitales pero aquí lo que quiero mostrarles que los disturbios que tenía un color naranja han perdido esas probabilidades los dos que habían descendieron por debajo de un 30% miren ustedes este que está dejando las lluvias la onda tropical en república dominicana que está asociado a esta zona estaba en naranja disminuyó esas probabilidades lo que indica que sigue frío el atlántico las formaciones ciclónicas cada vez más se alejan este estaba en amarillo aún permanece de esta forma pero miren ustedes cuál es la proyección aunque este estará llegando la próxima semana sobre nosotros no como ciclón sino como una onda activa y dejará lluvias significativas y aquí tenemos la onda que está al sur de las islas de cabo verde que también estaba color naranja esta tarde se observaron que las condiciones también disminuyeron las probabilidades y cambió a amarillo o disminuyó esa probabilidad lo que hay es que el atlántico para un mes como este un mes activo el más activo de la temporada ciclónica luce frío en otra época estas perturbaciones seguro estaba usted que se generaría un ciclón tropical sobre todo los ciclones tipo cabo verde que se desarrollaban desde la costa occidental de áfrica y llegaban a ser grandes fenómenos si se movían al caribe o si se quedaban en el atlántico y uno de esos grandes fenómenos es que hoy se cumplen 94 años de lo que fue el huracán san senón miren ustedes estos datos que estoy compartiendo 94 años 3 de septiembre 1930 más de 9000 vivienda y quedaron destruida fue un fenómeno categoría 4 con viento de 240 kilómetros por hora sólo se lo menciono porque no podemos olvidar que estamos en la ruta de los huracanes así que yo le pido a ustedes que vayan a acento.com es un periódico dominicano que hay una historia del año 2022 muy bonita que explica e incluso como el gobierno de la época se aprovechó de ese ciclón para sacar provecho político y también eliminar algunos políticos o algunos enemigos que tenía diciendo que murieron en el huracán pero fueron esos lacayos que eran parte de ese régimen que acabaron con esos hombres que entendían que un régimen para esa época no era posible así que ya usted puede observar cómo andamos nosotros aquí en el área del caribe y vamos a cambiar la imagen satelital vamos a ver la imagen infrarroja y observemos cómo se ve el ambiente a nivel del caribe todavía no se distinguen vamos a ampliar esta imagen satelital para observar bien lo que está pasando aquí en república dominicana pero observen ustedes cómo cuba también tiene actividad convectiva todo esto que está sucediendo en república dominicana esta tarde va a afectar a haití atentos mi gente jamaica la gente en aquí en la parte de cuba sobre todo el centro hacia el este de cuba esto se estará moviendo hacia el oeste ya a partir del jueves viernes estará afectando estos países de centroamérica así que a prepararse honduras nicaragua y todo lo que es la península de yucatán belice guatemala porque a ustedes esta activa onda tropical llegará a esta zona dejando grandes lluvias la península de yucatán se observa con actividad en la tarde de hoy los países hermanos de centroamérica panamá costa rica se observa con algunos aguaceros la tarde de hoy y ya puerto rico la cosa comienza a mejorar ya comienza a llegar aire con menor contenido de humedad como usted se puede dar cuenta y ya la isla del encanto está quedando un ambiente más estable las antillas menores por igual desde ayer ya no tienen esas lluvias asociadas a la onda tropical recuérdese que aquí donde está transitando esta actividad es que las aguas están más caliente en todo lo que es el atlántico esta zona del caribe es donde están más caliente las aguas y por eso se ha amplificado la onda tropical en esta zona y observen ustedes cómo está generando actividad lluviosa ahí en agua del mar caribe vamos a ampliar la imagen satelital y vamos a colocarle los radares miren ustedes cómo se ve la protuberancia a esta hora al momento que yo realizaba este contenido un poquito antes de las 6 30 de la tarde miren ustedes cómo se desarrollaba actividad en esta parte de ato mayor también el ceibo al norte de san perro de macorís los haitices en maria trida sánchez estaba lloviendo en samana se generaban lluvias pero observe lo que está sucediendo en esta parte costera del caribe así que entiendo que por estas condiciones que tengo aquí en el área del caribe y este movimiento oeste que lleva esta nubosidad aquí en san perro de macorís en la romana en san cristóbal en baní miren cómo se ve actividad ya que comienza a afectar estos sectores de barahona así que esta noche fuertes lluvias para estos pueblos del suroeste de república dominicana a tener mucha precaución porque en este movimiento y lo vamos a ver en el agua precipitable lo que va a ser toda esta energía que va a subir hacia lo que es la parte del territorio esto puede generar inundaciones y sobre todo por ser lluvias durante la noche usted tiene que tener mucha precaución ya la parte este de la república dominicana se ve todavía con actividad de lluvias miren lo que está sucediendo en este momento en la parte de punta cana macauero alto se ve abundante actividad en esta parte de la provincia la alta gracia todavía quedan condiciones de fuertes lluvias para esta noche en república dominicana y el radar de república dominicana capta bastante bien esta actividad que se está moviendo hacia lo que es la parte de la península de barahona así que como tenemos el radar gran momento o es el mejor momento para que las autoridades puedan emitir algún tipo de alerta a esa parte de lo que es barahona asua pedernales bahoruco jimaní porque toda esa actividad va hacia ellos y como el radar no está indicando ecos precipitables en esta zona que lo que acta muy bien el radar que está aquí en punta cana entonces un buen momento para usted alertar esa población del suroeste de la república dominicana yo sé que hay alertas en varias provincias pero no pude ver si en el mapa estaba alertado barahona y estos pueblos alertado o no póngase usted modo alerta porque aún las autoridades haciendo lo que tienen que hacer para alertar una población colocarla el esa 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 provincia en con un color si usted no hace su parte como ciudadano de nada sirve que se emitan las alertas así que con alerta o sin alerta usted ya lo estoy indicando que hacia esa zona va mucha agua esta noche y usted tiene que cuidarse pero seguirá lloviendo en la parte de el cibao en toda esta parte céntrica constanza arabacoa la vega monseñor nobel y no se descarta que monte cristi esta noche a medida se mueva y vaya saliendo la onda tropical también ustedes aquí mis hermanos monte cristeños valverde santiago rodríguez tajabón también reciban fuertes lluvias porque esta tarde lo que está es algo nublado en la parte de la línea noroeste desde el mediodía el movimiento de la onda tropical hacia el oeste ha comenzado a hacerse más lento todavía se observará un ambiente de lluvias en algunos sectores costeros del caribe y miren ustedes todavía para mañana 8 entre las 7 y la 10 de la mañana se ve un ambiente de lluvias para esta parte de lo que es el caribe qué significa esto que ese movimiento seguirá lento durante esta noche y aunque usted no ve energía en esta parte costera caribeña usted no puede descartar que le amanezca lloviendo en barahona pedernales asua san cristóbal baní e incluso aquí algunos sectores del gran santo domingo no se puede descartar al menos bien nublado amanecerá en esa zona de lo que es la parte costera del caribe aunque en el norte usted no ve actividad algo nublado pero la mayor actividad como usted lo observó está aquí en agua del mar caribe aquí va a permanecer durante esta noche y en la mañana estará mucho mejor ahí en la parte norte del país pero para mañana en la tarde miren ustedes cuál será el ambiente para mañana lentamente seguirá un ambiente de lluvias aunque no con la intensidad de hoy pero para mañana se observa que aquí en el gran santo domingo seguirán presentándose aguaceros aunque sea de forma dispersa pero se ve un ambiente todavía mañana miércoles con algunas precipitaciones así que ya lo sabe guerra bizar no mata el soldado si lo mata es por de cuidado así que a seguir con precaución porque estas lluvias aunque no con la misma intensidad que están ocurriendo hoy porque tenemos la onda justo sobre nosotros pero la inestabilidad aún va a seguir mañana generándose precipitaciones que tenga una maravillosa y excelente noche suscríbase al canal active las notificaciones para que cada contenido que yo realice a usted siempre le llegue maravillosa y excelente noche bendiciones y 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